Aplausos 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 Agrees que una noche Aplausos Aplausos Telencio Aplausos 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 para la gente y y y y y no 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 Por el resto, por el resto, por el resto. Por el resto, por el resto, por el resto. Por el resto, por el resto, por el resto. 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 Con tu muerte me merece, sabiéndote cuando canto, suspirando a mi suerte, ahora me ha dado un árbol, la copa de mi guitarra. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!